Una multitud de manifestantes se reunió frente al Ayuntamiento de París hoy para condenar el antisemitismo y la violación de una niña judía en un suburbio de París. Tres adolescentes fueron arrestados tras la denuncia de una niña de 12 años de Courbois al oeste de París quien dijo la policía que había sido violada en grupo mientras la insultaban con insultos antisemitas. Esto lo dijo la Fiscalía de Nanterre. La investigación se centra en cargos de violación, amenazas de muerte y agresión, entre otros delitos, con una supuesta motivación religiosa citada como agravante.